... Bueno, ante todo, buenas tardes. Dar las más sentidas, gracias a la organización y a los miembros de INECAREN por la invitación, por la posibilidad que me da de presentar una pequeña parte de mis investigaciones y, sobre todo, mis reflexiones. Y, en cierta medida, unas conclusiones también. Y, por supuesto, también darle las gracias al público y a las personas asistentes que están en la sala. La charla se titula Canarias Actual a la Luz de la Guerra Civil y de sus cifras 1936-1950. Pero también, yo creo, dándole vueltas al asunto, se podía titular o se podía haber titulado también la historia de la penúltima desposesión de las clases subalternas canarias. Y que, además, digo la penúltima porque la última, desgraciadamente, se está produciendo en estos momentos, a saco, además. Y también se podía subtitular la historia de la Guerra Civil en Canarias o de la Primera Guerra Civil entre Canarias. Entonces, me gustaría hacer una previa, corta, pero sí señalarles en este sentido algunas cosas. Han pasado 76 años después del inicio de la Guerra Civil y todavía aquí planea y estamos empezando a descubrir o a salir o a pensar sobre el carácter de la Guerra Civil, sobre si hubo o no hubo guerra civil en el archipiélago en Canarias. Esa es una de las preguntas que planea por ahí, que se oye en cierta medida, pero que la inmensa mayoría, tanto de los tratadistas de historia como la generalidad, se han acostumbrado a que en el archipiélago no hubo guerra civil, no pasó prácticamente nada, según las versiones que se den, o hubo una represión muy cruel, muy continuada, muy profunda, pero que realmente no se sabe muy bien, no se explica, no se acaba de explicar de dónde procede esta represión que se abate casi así de golpe sobre las islas. O sea, en ese sentido, yo creo que ya es hora de empezar a combatir los mitos que son adormecedores. Además, las letanías y los mantras que se repiten constantemente sin haber sido demostrados jamás, que son absolutamente falsos. Asimismo, también, separarnos de los cantos de sirena que nos atraen, e inclusive también de las leyendas urbanas que circulan por ahí, y que lo único que sirven es de estorbo. Y asimismo, también tenemos que abandonar o empezar a abandonar las músicas celestiales que no nos conducen a nada. Y ya verán, quizás al final, o al final de la charla, a qué me estoy refiriendo con todo esto. O sea, mitos, mantras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la historia contemporánea del archipiélago, en gran parte, se basa fundamentalmente en eso. O sea, no se explica absolutamente nada, son cuestiones absolutamente oscuras, deslavazadas, ocultadoras de la realidad. O sea, por lo tanto, animo, tanto a los profesionales como a todas las personas, a bajar a la jungla, machete en mano, abrirse paso en la maraña de mentiras, ocultamientos, difuminaciones, etcétera, que está plagado esta historia. O sea, hay que romper con eso si queremos entender lo que pasó en nuestro pasado mediato, si queremos saber o conocer o investigar nuestro presente, y sobre todo tenemos que hacer esto si queremos construir nuestro futuro. es una misión necesaria y pertinente. Y en ese sentido es lo que vamos a hacer. Y hacerlo no es difícil, es bastante sencillo, lo que pasa es que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo utilizando unos métodos que no son tampoco tan complicados, que es lo que yo voy a tratar, digamos, de explicarles en esta charla. O sea, esta forma es que, bueno, es acercarse a los hechos, ver cuáles son los que han sucedido, analizar estos hechos, medirlos, contarlos. Afortunadamente, como me decía un buen amigo no hace muchos días, la historia, una de las ventajas que tiene, además de ser la mercancía averiada, más averiada de todas las ciencias sociales, y sobre todo, pues aquí en Canarias está más averiada todavía, la historia, tenemos la capacidad de medir las cosas y de contarlas. Entonces, en ese sentido, pues, además de eso, luego sacar unas consecuencias y establecer unas conclusiones. Y eso es lo que vamos a hacer, o sea, acercarnos a los hechos. ¿Y cuáles son los hechos iniciales? Fundamentalmente, sin irnos en demasiadas, sin perdernos tampoco en demasiadas cosas, para atrás y tal, sino que, lo concreto, irnos a la primavera-verano de 1936. ¿Cuáles son los hechos que ocurren? Y los podemos describir. Nos interesa también describir estos hechos. O sea, no huir de la descripción, porque si no conocemos lo que ocurre, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Cómo podemos sacar conclusiones? ¿Cómo lo podemos contar? Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a analizar? Pues, el verano de 1936, primavera-verano de 1936, lo que ocurre en el archipiélago, y lo que ocurre en el Estado español, evidentemente, porque pensemos cuál es la relación, cuál sea la relación política entre la metrópolis o el Estado con el archipiélago o la colonia, lo evidente es que había un lazo, un lazo político ineludible, importante, que Canarias estaba dentro del Estado español. Y, por lo tanto, lo que ocurra en el Estado español, o lo que ocurre en esos momentos en el Estado español, repercute directamente en lo que ocurre en el territorio del archipiélago. Y esta es una pequeña premisa que parece una tontología, pero, desgraciadamente, hay que empezar explicándola, porque si no, pues no vamos a entender nada. Entonces, vamos a ver lo más rápidamente posible, y seguramente, pues, del esquema, de la cuantificación de los efectos de la guerra civil y de la próxima posguerra que hemos hecho, e inclusive, digamos, de las conclusiones, pues no las vamos a tocar todas, evidentemente. Pero sí es bueno que queden explicitadas, que queden en papel. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser acercarnos a estos hechos. ¿Qué es lo que ocurre aquí en 1936? El Frente Popular, ganan las elecciones las clases subalternas. El desarrollo de una conspiración golpista, cívico-militar, tanto a nivel de Estado, pero también con un componente muy importante en Canarias. Y el golpe militar. El golpe militar, del golpe militar se derivan varias cosas. Uno, la naturaleza de este golpe militar, que es muy importante. Dos, la naturaleza de lo que se desarrolla a continuación, que es la guerra civil, qué tipo de guerra se produce, entre quienes intervienen. Y, en tercer lugar, la erección del nuevo Estado. La erección de lo que luego será el Estado franquista, que, como saben ustedes, pues duró unos cuantos decenios. Más 37 años de propina, como luego veremos. Entonces, una vez establecidos cuáles son esos, bueno, tenemos que ver, en estos momentos, a 76 años vistas, cuáles son las huellas de lo que yo defiendo que pasó aquí. O sea, lo que pasó aquí fue una guerra civil, evidentemente, y una guerra civil, además, esta guerra civil, una guerra civil entre Canarios. ¿Cuáles son las huellas? Pues las huellas serían cuatro. En primer lugar, la resistencia. Si hubo guerra, hay resistencia. Y la resistencia, además, ya le puedo adelantar, aunque no nos vamos a meter en ella, desgraciadamente, fue una resistencia mucho más prolongada y mucho más profunda de la que nos han contado. Y eso, simplemente, cogiendo los papeles militares. O sea, lo que opinan sobre eso, además de que tenemos que tener una cierta precaución, quizás porque ellos tratan de ponerse medallas bonitos delante de sus amos y tal, pero sí hay hechos, sobre todo en las dos islas mayores del archipiélago, y sobre todo en Tenerife, que es lo que yo conozco, en donde podemos decir que la resistencia tiene lugar durante años. Una resistencia, además, que pone en peligro y en cuestión el nuevo régimen militar que se ha apoderado del archipiélago. En segundo lugar, Canarias como resistencia activa. Les hago también nombrar, por si acaso luego se me despista un poco, si, perdón, resistencia, retaguardia, retaguardia activa, que ya veremos un poquito aquí si nos detendremos. Simplemente que caigan en una cosa, que también es otra tontología. Si hay retaguardia, hay una vanguardia. Si hay una retaguardia, una vanguardia, pues parece que hay una guerra. Creo yo, pero en fin, ya veremos luego. La tercera cuestión, que es la más conocida, en donde la huella ha quedado muchísimo más profunda y todavía, a pesar de los intentos de ocultamiento que se inician, además, a la semana de producirse el golpe de Estado, es las represiones, las distintas represiones. Eso no lo han podido tapar, no lo han podido borrar, lo han difuminado mucho, han tratado de falsearlo continuamente. Nadie se ha reconocido responsable de esas terribles represiones que han sufrido las clases subalternas canarias. Y la cuarta cuestión, que no vamos a entrar en eso, pero sí se lo hago ver, porque además, afortunadamente, con el 15M comienza, digamos, a desvelarse, a romperse, el velo que ocultaba la cuarta huella, que es el actual Estado, el actual régimen, que es directamente heredero del franquismo, y el franquismo, como bien saben ustedes, se erige sobre una pila de cadáveres, sobre una guerra civil, es el producto de la guerra civil, y por lo tanto, digamos, este régimen es heredero directo del régimen franquista. Y por lo tanto, si recuerdan ustedes, la consigna que correaba la gente del 15M y las manifestaciones era algo parecido a aquello que decía, parece democracia y no lo es. Pero, ¿cuántas veces, cuántos años, en cuántos momentos, qué cúmulo de esfuerzos, de propaganda, de ocultamiento, que todavía mucha gente de la izquierda, no de la izquierda independentista, evidentemente, en este sentido hay que hacer esta aclaración, sigue llenándose la boca de calificar a este régimen como democracia. O sea, y bueno, y ahí tenemos eso. Entonces, empezando por el principio, siguiendo el método este al cual me refería antes, pues el principio de casi todas las cosas se produce en la primavera-verano de 1936, y muy esquemáticamente tenemos tres cosas. Ganan las elecciones por poco, la verdad, la isla o las islas están divididas prácticamente al 50%, el Frente Popular. ¿Esto qué significa? Y sin meternos en demasiadas honduras tampoco. Por primera vez, porque una de las cosas que también nos han contado, es que la República en 1931 supone un cambio radical de correlación de fuerzas. Pues no. Es 1936, es cuando triunfa el Frente Popular, sí se produce un cambio en las instituciones políticas del archipiélago, que pasan a manos de la pequeña burguesía y de los partidos y sindicatos obreros que están en el Frente Popular. Y con la mirada benevolente de la CNT también, que al menos en Tenerife es la organización obrera hegemónica. O sea, que ahí sí se produce una pérdida por parte, digamos, de la oligarquía tinerfeña y de la oligarquía canaria, de posiciones de poder fundamentales dentro de las estructuras políticas del archipiélago. Pero al mismo tiempo que se produce por el otro lado, la conspiración cívico-militar. El contexto de todo esto es una crisis profundísima a nivel mundial, a nivel del Estado español, a nivel canario. Crisis que ha devenido en depresión económica. Podríamos hacer bastantes cosas por aquí, pero tampoco tenemos tiempo ni nos interesa. Bueno, conspiración militar, ¿no? Que es lo que más nos interesa porque nos va a enlazar con el siguiente paso. Entonces, esta conspiración cívico-militar, ¿quién lo tiene? La oligarquía canaria, las élites canarias, las élites intelectuales fundamentalmente, y la Iglesia Católica canaria. O sea, los dos obispos, perdón, sobre todo el obispo de Tenerife, fray Albino, va a ser el enemigo más importante que va a tener la República Democrático-Burguesa en el archipiélago. Pero, y en su conjunto, toda la Iglesia Católica, casi prácticamente sin excepción, va a ser la avanzadilla, porque la Iglesia Católica no son solo los curas y las monjas que están por ahí, son sus organizaciones de masas que las tienen. Es su partido político, que es la SEDA, es APA, en concreto, Acción Popular Agraria, son sus organizaciones de mujeres, de jóvenes, de caballeros, como se decía, de acción católica. Y eso está organizado en cada parroquia, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo. Y estos son los que tienen, los que organizan esa conspiración cívico-militaria. O sea, protegidos, aupados y además, les llega desde Madrid, a la oligarquía canaria y a la tinerfeña en particular, un regalo llovido del cielo. Porque ellos habían perdido las elecciones, estaban bastante desanimados. ¿Y cuál es el regalo llovido del cielo que le manda el gobierno, digamos, republicano del Frente Popular de Madrid? Pues a un caballero, sí, sí, a un caballero, a un general, llamado Francisco Franco Bamonde, que de inmediato, o sea, el general más prestigioso del ejército español, un africanista puro, y un hombre que había demostrado, además, que sabía cómo enfrentarse a la clase obrera y derrotarla. Es el hombre de Asturias, de 1934. No hay que olvidarse de eso. Y aquí montan la conspiración militar, y, bueno, que es la única salida, digamos, que les queda a la oligarquía canaria para proteger sus privilegios y defender sus intereses. El golpe militar se produce el 18 de julio. Y es un golpe militar extremadamente violento. Es un golpe militar hecho por las guarniciones del ejército aquí, que, además, se dotan rápidamente de un instrumental, no solo militar, sino, además, entre comillas, jurídico. El golpe militar se da en Tenerife, para no referirnos a otros sitios, a las cinco y cuarto de la mañana del día 18. O sea, las tropas de infantería, un batallón de infantería con ametralladoras, toma el gobierno civil en la Plaza de la República o de la Constitución o del 15 de mayo, que es el palacete de carta que está allí, toman el gobierno civil y, de inmediato, a tambor batiente, leen, como era costumbre, se hacía el bando de guerra proclamatorio del Estado de Guerra. Bando proclamatorio del Estado de Guerra que, además, en Canarias hay uno específico y concreto. Si se proclama el Estado de Guerra, bueno, pues tenemos que es, además, el marco, digamos, legal que los rebeldes que toman el poder de inmediato van a seguir. Entonces, les aconsejo, si no lo han leído, que le echen un vistazo. Además, como mera anécdota, técnicamente, espero no asustarles con ello, este bando de guerra está en vigencia. No ha sido derogado todavía. Ha sido derogado el bando proclamatorio del Estado de Guerra de la Junta Nacional de Defensa Nacional de Burgos, la ley, la malada ley de memoria histórica del año 2008, que además la hicieron el Día de los Santos Inocentes, la menuda inocentada que nos dieron, nos rendieron ahí, pues, humo. Deroga, pues, unos cuantos bandos proclamatorios del Estado de Guerra de algunas regiones y provincias de la península, de España, pero este, en concreto, el bando firmado por Francisco Franco va a Monde, a las cinco y cuarto de la mañana del día 18 de julio no está derogado. Técnicamente está en vigor, porque además, les recuerdo, hablando del Estado, del régimen este y del Estado anterior y tal, que el Estado franquista no ha sido nunca declarado por nadie, por nadie, digamos, de forma administrativa, político, jurídica, no ha sido declarado por nadie ni legal ni ilegítimo, o sea, por lo tanto, como se decían los franquistas y los que nos vendieron la transacción o transición llamada, mal llamada democrática y tal, ellos decían, no, no, aquí el camino es ir de la ley a la ley, o sea, de la ley franquista a la ley borbónica y en esa estamos todavía. Bueno, el golpe, de extremada violencia y es el inicio de la guerra civil, o sea, ese golpe va a fracasar o casi, o medio fracasar o bastante fracasar y va a derivar de inmediato en una guerra civil y este es el marco en donde se van a desarrollar las cosas, el marco de declaración de guerra y hay guerra tanto en Madrid como aquí, evidentemente, o sea, y esta guerra civil es, junto con el bando de guerra y las adicionales y la aplicación del código de justicia militar que se consideran a las islas quince días después plazas sitiadas y bloqueadas, por lo tanto, digamos, eso todavía aumenta más la capacidad de intervención y de exoneración, digamos, de cualquier acción por parte de los militares y de las bandas fascistas que montan de inmediato las milicias o las bandas paramilitares. Entonces, es un golpe extremadamente violento. Empiezan a matar y a torturar y eso se sabe perfectamente. El mismo 18 de julio empiezan por ahí. y si les puedo decir también que en Tenerife en menos de un mes está ocupado por 10.000 hombres armados entre ejército, guardia civil, policía de asalto, los que no se sublevan el 18 de julio, que son la mayor parte, policías locales, en gran parte una vez depurados, guardamontes y sobre todo acción ciudadana que son los provectos y cospicuos hombres de la burguesía y de la pequeña burguesía y sobre todo los organizados bajo las banderas digamos de la iglesia católica que presta sus juventudes y sus hombres para conformar una organización fascista ciudadana. También los cachorros y señoritos y lumpen existentes en las islas son organizados bajo las banderas de falange. Al menos aquí en Tenerife falange tenía una militancia muy escasa pero va a crecer de forma meteórica. Entonces el dato que podemos utilizar es que 10.000 hombres sobre una población de 300 de un poco más de 300.000 10.000 hombres armados ocupan de arriba abajo la isla. Bueno tenemos ese golpe la guerra la naturaleza de la guerra la guerra es una guerra eminentemente social y aquí en Canarias es una guerra eminentemente entre ricos y pobres o ricos y las clases subalternas. los terratenientes la burguesía impor espor los grandes y altos funcionarios de todo tipo de administraciones una parte digamos de los técnicos otra parte no va a estar contra los otros los otros son los subalternos los trabajadores los obreros los jornaleros gran parte de los maestros y en ese sentido son canarios todos Acción Ciudadana son canarios Falange son canarios o sea no son godos que han venido aquí a matar a matar canarios y tal y una gran parte de los cuadros militares que van a ser los inductores y los autores de la represión no los ejecutores son canarios también o sea en canarias de los de los ocho coroneles que gobiernan las islas hasta que llega un nuevo comandante general ya que Franco como bien saben se ha marchado son de origen canario son además la mayoría de ellos de origen tinerfeño porque aquí era donde estaba la lo que podemos decir popularmente la capitanía general la naturaleza de la guerra es esta y aquí hay un enfrentamiento aquí hay un enfrentamiento muy profundo simplemente decirles una cosa más para pasar a otra cuestión aquí los tiroteos en Santa Cruz y la Laguna pero sobre todo en Santa Cruz duran dos meses dos meses hasta principios de septiembre bueno esta es la naturaleza de la guerra es una guerra civil además una guerra moderna en ese sentido la segunda cuestión ¿cuál es? la Canarias retaguardia fundamental para la victoria franquista ¿qué aporta Canarias una vez digamos pacificada entre comillas y controlada por el poder militar y con no la ayuda no la colaboración no el cipallaje de de la de la oligarquía y de la burguesía canaria sino la actuación son los protagonistas la metrópoli y podemos utilizar este lenguaje perfectamente la gente de la metrópoli tienen otras cosas que hacer que es matarse entre ellos las fuerzas no vienen para acá a matar canarios sino que los canarios la mayoría obligados todo hay que decirlo van hacia allá a ir hacia los frentes de combate 60.000 60.000 van a salir en toda la guerra yo diría además unos cuantos pocos miles más pero bueno para que ustedes tengan una cifra o sea el ejército franquista una de las cosas que se han barajado y que son bastante bien conocidas es la aportación de los mercenarios marroquíes bueno pues los mercenarios marroquíes casualmente fueron también 60.000 o sea un verdadero ejército mandan también es cierto que algunos canarios bastante los que pueden se van a pasar hasta la anécdota famosa que en fin Dolores Ibarruri por la radio le dice al al carnicero queipo de llano queipo queipo cierra la jaula que se te escapan los canarios y no sabemos ahí en las cifras que luego la gente que es cogida intentando escapar o sea yo conozco cuatro o cinco casos pero tiene que haber decenas porque los fusilaban sobre la marcha lo mismo que fusilaban sobre la marcha aquí a los resistentes yo no conozco ninguna causa ni ha salido nunca de que los pacos o la gente que estuvo en los tiroteos fundamentalmente nocturnos de los primeros dos meses le hayan impuesto ninguna causa militar nunca los sometieron a consejo de guerra o sea que eso hay que colegir entonces que los ultimaron simplemente a los que capturaron que fueron a bastante los pusieron contra una pared y los mataron y los enterraron en una platanera que es bastante fácil de hacer bueno entonces la retaguardia los hombres el petróleo de Tenerife es absolutamente fundamental sobre todo en el primer año de guerra luego ya tienen otros suministros pero el petróleo de Tenerife en un ejército moderno el petróleo y al fin y al cabo a pesar de lo que se haya dicho la guerra que se desarrolla en la península es una guerra ya de carácter moderno en donde participan pues en fin todo el tipo de material y además como bien como muchas veces se ha comentado sirve de ensayo para probar las nuevas armas que se van a utilizar de forma masiva ya en la segunda guerra mundial y luego el dinero las divisas o sea no solo saquearon las sucursales del banco de España que eran además de las más ricas de de todo el territorio tanto el de Las Palmas y sobre todo el de Tenerife que había sido hasta no hace pocos años el de Santa Cruz de Tenerife la capital del archipiélago entonces aquí había unas reservas de plata sobre todo y menor cantidad de oro que de inmediato y luego las divisas del tomate de la papa del plátano y luego el enorme comercio que se desarrolla o sea hombres petróleo dinero retaguardia activa ese es el papel de Canarias luego podemos discutir si bueno discutir no sino que la inmensa mayoría a pesar de lo que la derecha canaria ahora ya se oculta muchísimo más pero antes presumía de que había ido voluntaria tal y hombre se benefició enormemente de su participación en la guerra la otra la otra la tercera cuestión la más conocida las represiones no se puede hablar de una represión aunque la más conocida es la represión física en todos los sentidos pero a mí me interesa además porque si no yo creo que queda muy mutilado no hablar en este sentido en este caso si hablar específicamente de la represión pero tener la visión de conjunto y por eso es importante hablar de la guerra porque la la forma de entender lo que lo que provoca digamos esta enorme catástrofe que les estoy empezando a contar es el conjunto de la guerra la acción de la guerra bueno la represión me interesa señalar dos cosas de ella y me voy a saltar pues una una gran parte porque si no no terminamos la represión las represiones bueno ¿qué es lo que facilita el salto cualitativo de un estado represor como era el estado republicano sino que se lo digan digamos a la clase obrera canaria que cerraba pues sus locales detenía a sus sindicalistas prohibía sus periódicos etcétera sobre todo aquellos que en fin que no estaban de acuerdo con ellos por ejemplo los de la CNT en Santa Cruz que su prensa por ejemplo estaba mucho más prohibida que en la calle y sus locales pues estaban más tiempo cerrados que abiertos bueno de todas formas esa es una represión digamos limitada ¿qué es lo que permite la universalización de la represión y que la represión sea digamos una bestia de múltiples y multiformes cabezas la guerra el marco jurídico militar el bando de guerra permite a los militares digamos hacer lo que les parece saltarse digamos todas las normas legales poner a la disposición del aplastamiento de la resistencia todo el conjunto de atribuciones que le da al poder militar es un poder absolutamente omnímodo totalitario bueno las represiones son de todo tipo la física pues tenemos los condenados en consejo de guerra y sobre todo la más siniestra de todas y la más perversa es la genocida es la liquidación de miles de canarios digamos de forma absolutamente extralegal extrajudicial etcétera que se les ultima se les coge por decenas y se les mata y además añadiendole a esta actuación a esta acción un grado de crueldad supino que es la desaparición mientras por ejemplo en España se combinan las dos pero y sobre todo se ejercía el terror digamos sembrando de cadáveres pues los cementerios las calles aquí no aquí eso no es muy raro ver cadáveres aquí es es en cambio la otra o sea la subesticia la que se va colando por ahí la que te comentan que a fulanito se lo han llevado y que lo han matado e inclusive es muchísimo más cruel y quiero detenerme un momentito vamos un pequeño momento en esto inclusive algunos familiares porque además que las personas sobre todo las mujeres que en ese caso son abnegadas bueno increíbles sus actuaciones el valor que tienen piden buscan e inquieren a todo tipo de autoridades a ver que ha pasado digamos con sus seres queridos y se les contesta bueno ha sido puesto en libertad es la la contestación oficial pero la insidia de 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 esta contestación es que se añade no no si ha sido puesto en libertad y bueno si no ha aparecido quiere decir que se ha marchado a América como se hacía de forma tradicional cuando de aquí no se podía salir evidentemente o sea evadirse de las islas era jugarse la vida y entonces algunas de las familias han vivido durante muchos años y conozco casos desgraciadamente pensando digamos que su ser querido su hermano su marido su novio etcétera su hijo pues había marchado por ahí simplemente y no se había ni molestado en despedirse desgraciadamente y en cambio las fosas están al barullo y hay un según me han contado yo no he bajado un osario en al lado de la playa antequera que son los que sacaron fundamentalmente de Faife y de la flotante y los margullaron en esas aguas pero además de todo esto lo que me interesa y además de de ver las fases digamos de la represión la primera fase los primeros dos meses son terroríficos porque aquí existían organizaciones obreras bien implantadas bien organizadas además con una tradición de lucha muy considerable y eso tenía que ser aplastado ellos sabían que no tenían la mayoría de la gente ni el apoyo y lo que tienen que imponer es el terror absoluto que es lo que se hace en los primeros dos meses luego ya la la represión se organiza ya se institucionaliza ya van con listas van a sacar a la gente de las cárceles o van a sus casas y tal pero los primeros dos meses es aquí te pillo y aquí te mato aquí te pillo y aquí te torturo aquí te pillo y te desfenestro del palacio de justicia de la plaza de San Francisco que todavía está ocupado por la audiencia la audiencia provincial o aquí te pillo y te monto un consejo de guerra en el salón de actos del parlamento de Canarias y te condeno a muerte y me fusilo a 19 bueno entonces lo que sí me interesa también es quiénes son tanto unos como otros los represores bueno pues tenemos la oligarquía que son los inductores de la represión la oligarquía canaria o sea porque el general que traen para acá él acaba de aterrizar por aquí no conoce las islas para nada y él firma lo que le ponen si hay que matar a 20 se mata a 20 si hay que matar a 50 firma que se maten a 50 al que más le da son rojos pero alguien le tiene que indicar a quién matar los inductores por un lado que es la oligarquía la iglesia los intelectuales o las élites digamos canarias parte de ellos aquí en la laguna por ejemplo funcionaba un comité de la sangre que era el que hacía las listas y se las mandaba con un cura el canónigo García Ortega el canónigo y magistral y profesor de derecho canónico de la universidad de la laguna Heraclio Sánchez era de la corte del general Ángel Doyalao era bueno el aparentemente el que decidía la cuestión de la represión o sea eso lo firmaba él es evidente pero alguien le decía mira mata a este a este los inductores los organizadores que son los militares y luego están los ejecutores que la mayoría de ellos la gran mayoría de ellos son originarios nacidos y vecinos de aquí y que todavía alguno está vivo alguno está vivo poquito poquito ya pero algún jovenzuelo sanguinario de aquella época pues todavía todavía ha sobrevivido a esto y quienes son los reprimidos o los represaliados pues una buena parte de las clases subalternas la burguesía canaria la burguesía tinerfeña va a sufrir una punción también aquellos que se han desmandado un poco que no se han puesto digamos rápidamente a la disposición de los militares y de sus atláteres y sobre todo pues algunos burgueses pues van a ser castigados como ejemplo de bueno de su pero vamos va a ser la excepción de la regla o sea la regla los miles de asesinados son sobre todo obreros trabajadores jornaleros y en mucho menor lugar pues las clases subalternas empleados técnicos profesionales esa va a ser la carne de cañón ahí tienen las cifras aproximadas y las podemos ver esta es la represión yo me voy a saltar prácticamente las cifras simplemente las cifras no o sea es la historia de una desposición o sea los datos que tenemos que son cuantificables que podemos discutir pues si este aproximado el otro tal yo creo que es una discusión en estos momentos absolutamente secundaria pero lo que si me interesa resaltar es dentro del marimán de cifras y de datos y de la cuestión represiva para entender luego cuáles son las consecuencias de todo esto es por ejemplo la represión la represión cultural la represión cultural y y asociativa o sea como mínimo 200 más de 200 asociaciones populares culturales políticas sindicales del archipiélago van a ser clausuradas allanadas y sus bienes confiscados de esas en la actualidad no de esas o similares no hemos recuperado ni siquiera la mitad tenemos un déficit histórico desde hace pues 76 años de este tipo de organizaciones de ese importante e interesante tejido social que generaba la existencia digamos de esas instituciones populares y por ejemplo las bibliotecas fueron examinadas expurgadas todas las existentes en el archipiélago y esto se hacía separando los libros digamos que estaban prohibidos etcétera quemando en bastantes ocasiones parte digamos de ese patrimonio cultural y en otros casos en otros casos se separaba una parte de ese material porque se consideraba que podía ser de servicio porque lo mismo se quemaban digamos libros científicos que revistas o que prensa obrera o lo que fuese entonces viene al caso porque además si no se ha borrado eso se puede ver inclusive se puede ver en esta escuela si no lo han quitado que espero que no yo lo visité hace ya bastantes años 10 o 12 años y todavía se conservaba en esta escuela en la biblioteca de esta escuela una habitación secreta en donde estaban recogidos los libros que habían sido represaliados y además con colecciones interesantísimas y se podía ver también el grado de arbitrariedad absoluta como se hacían esas purgas esas expropiaciones que estaban dirigidas por cierto para que lo sepan y me interesa mucho además que quede constancia del nombre por el rector de la Universidad de La Laguna que era la autoridad académica del distrito universitario del archipiélago y ese rector era el rector Escobedo Alverú colaborador de primera hora como no podía ser menos con el falangismo y sobre todo importante seguidor de la facción clerical fascista de la burguesía canaria a pesar de que no fuese de aquí bueno para terminar yo creo que hay que terminar ya y entrar pues en otras cosas en preguntas en el debate varias cuestiones yo pensando como les podía explicar cuáles son los efectos que provoca el golpe militar las acciones de guerra la guerra civil entre canarios sobre la sociedad del archipiélago decía bueno no sé pensaba pues en una bomba atómica que hubiese caído y que hubiese digamos aniquilado una parte de la población y hubiese transformado esto y tal no me gustaba no me gustaba no veía que esa imagen fuese una imagen potente en cambio reflexionando yo creo que bueno la mejor imagen puedo ofrecerles dos una no demasiado o grata que se la voy a decir o sea lo que se produce por parte de la actuación que permite la guerra civil los poderes absolutos que tienen los asesinos la oligarquía canaria etcétera es que convierten el ejercicio continuado durante muchos años de la represión convierten a una gran parte de la sociedad canaria y a todo lo anterior en una pulpa absolutamente moldeable es como si hubiese pasado la sociedad canaria a partir de 1936 durante unos cuantos años por una máquina de picar carne y entonces lo que hace luego el franquismo y espero que no sea demasiado repugnante lo que tal es hacer con eso cosas nuevas o sea albóndigas pero yo creo que la imagen la imagen menos menos en fin menos más 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 nuestra y que si la conocemos bastante bien es que en Canarias el impacto de la guerra civil es simplemente el impacto de un volcán ¿qué es lo que hace un volcán? lo que hace un volcán es destruye gran parte del paisaje anterior y construye un paisaje nuevo pero un paisaje nuevo pero un paisaje yermo totalmente y yermo ¿para quién? sobre todo para las clases subalternas para los obreros los jornaleros los empleados los técnicos que tienen que volver a adaptarse a esa sociedad a empezar a plantar a intentar esconderse a disimular y tienen que someterse a que se les construya una nueva forma unas nuevas relaciones sociales unas nuevas formas de comportamiento y una ideología específica terminando conclusiones bueno las conclusiones la guerra civil y sus consecuencias inmediatas es una enorme catástrofe demográfica para el archipiélago 360.000 habitantes tenía el archipiélago aproximadamente hacia finales de la década de los 30 desaparecen prácticamente de golpe y además de unos años bastante limitados o sea dos generaciones prácticamente enteras entre asesinados y muertos en combate mueren 10.000 hombres y además el efecto que tienen heridos enfermos o sea es una sociedad trastocada derruida destruida y vuelta a construir se le da la vuelta es también y no nos olvidemos una derrota política histórica terrible para las clases subalternas del archipiélago una derrota de la cual se comienza a recuperar a finales de los años 60 tienen que pasar 30 años porque por medio ha pasado todo eso ha pasado la epopeya de los barcos fantasmas de los cuales emigran 15.000 de los cuales son políticos 15.000 personas de los cuales son políticos más de la mitad los supervivientes de la matanza ya que a 1947 el franquismo se ve que está consolidado ya hasta que duro es el final de la esperanza el final de la segunda guerra mundial y el placer que le dan las grandes potencias digamos a ese régimen dictatorial infame que es la dictadura franquista y luego sobre todo y me traspaso digamos la propia fecha que yo he puesto la gran oleada de migración de los años 50 es el último cambio de la guerra civil o sea se va los que no pueden soportarlo o bien por razones de tipo económico o simplemente por asco y se vacían las islas se calcula que van que marchan de las islas en los años 50 hasta principios de los años 60 un cuarto de millón de personas y eso es la guerra eso es la guerra y también la guerra además de hacer una sociedad nueva una cultura nueva unos valores absolutamente nuevos que luego nos han vendido de ahí lo que decía los mitos los mantras etcétera nos han vendido como valores de nuestra tradición nuestra tradición nos la han arrebatado nos la han quitado no sabemos cuál es y hay que averiguarlo y hay que ir más allá del franquismo más hacia atrás si queremos saberlo entonces ¿qué es lo que ha permitido esta situación estos 76 años de franquismo más la propina? pues la alianza estratégica entre el poder militar y la oligarquía canaria ya está bien y lo digo pues empleando nuestro grito de guerra de la gente de asamblea por Tenerife ya está bien de considerar a nuestra oligarquía y a nuestra burguesía o bien como inexistentes o bien como cipayos o sea dependientes los pobrecillos le dan las migajas y tal y ellos no deciden absolutamente nada esa es una magnífica acción de camuflaje nunca los burgueses canarios la oligarquía canaria ha sido responsable de nada nunca ellos no fueron ellos no estaban ellos no actuaron no existían entonces una alianza estratégica para defender sus privilegios defender sus privilegios y defender digamos sus bienes y lo robado durante la guerra porque además esta alianza estratégica se basa fundamentalmente en que el poder militar controla a las clases subalternas de Canarias además con una purga con el la forma de diezmarlo como se produce en la guerra civil porque esto es lo mismo que las guerras clásicas entre los espartanos y los hilotas aquí diezman a la población canaria entonces una alianza estratégica para qué y con la anuencia de quién para españolizar Canarias evidentemente y la españolización de Canarias se hace pues primero con la derrota militar digo perdón con la derrota política tal 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 se hace con la cuestión de ejercer el poder absoluto pero también digamos sometiendo a la población al hambre el modelo hay que decir y ya voy a terminar con esto el modelo económico de Canarias en los años 30 está totalmente acabado está terminado o sea el modelo de finales del siglo 19 hasta el primer tercio del siglo 20 basado en la exportación impor y tal eso ya no funcionaba o sea los mercados europeos han perdido lo que va a permitir mantener ese modelo va a ser el mercado español y a cambio de eso a cambio del ejercicio del poder o compartir el poder aquí porque todos los presidentes de Cabildo todos los alcaldes todos los una parte considerable que era el cargo digamos más importante de presidentes de la junta de obra del puerto son tinerfeños son de Gran Canaria o sea hay que repensar también cuál es la situación digamos política y el papel que tienen las clases aquí son unas clases adineradas acumuladas que han acumulado capitales importantes entonces se produce la españolización de Canarias y esta españolización de Canarias es someter a la población en general para dejarla muy quieta pregunten ustedes a sus padres o a sus abuelos cuál era cuál era la situación aquí en los años 60 o sea no me refiero 30 años después del final de la guerra o sea aquí por ejemplo la guerra para poner un ejemplo más concreto aquí se gastaba en comprar los alimentos de fuera antes del inicio de la guerra civil el 50% del producto de las divisas del archipiélago de la exportación bueno pues la guerra lo que provoca es una detracción de estas divisas para invertirlas en los gastos militares evidentemente y entonces únicamente se destina a satisfacer las necesidades del pueblo canario el 15% y eso significa pues una bajada y además ese 15% no se compraba en el mercado libre con ese 15% no se compraban los productos en el mercado libre se compraban en el mercado español y el mercado español en aquella época de gran parte de las cosas del territorio además controlado por el ejército franquista pues no no podía no estaba en capacidad de suministrar y entonces aquí lo que se produjo durante muchísimo tiempo es una enorme carestía o sea había mucha más demanda que oferta de las cosas y ahí surge una institución tan simpática que se llama Cambullón que son unos chupasangres y unos negreros y unos tipejos que se han beneficiado históricamente de la miseria del pueblo esos son nuestros queridos y amados cambulloneros por ejemplo entonces españolización de Canarias esa españolización es económica es política la burguesía canaria se va a españolizar va a seguir bebiendo whisky pero ellos son más españoles que los de fachadolí aunque ahora se disfracen algunos de otra cosa hay que ver las hemerotecas y hay que ver quién es quién hay que ir y con esto ya termino a los hechos describirlos analizarlos y sacar conclusiones muchas gracias no era normal no era no era raro es un arma de guerra o sea el hacerlo o sea quienes dan el golpe de estado Y quienes van a tener el poder aquí, fundamentalmente, durante los años de la guerra y de la inmediata posguerra, van a ser los militares. Y los militares son especialistas de la guerra, especialistas en cómo pueden controlar un territorio con los efectivos que tienen y de qué forma lo pueden hacer. O sea, ellos utilizan cualquier arma y un arma, digamos, capital para someter a las poblaciones civiles es el terror. Entonces, ¿aquí por qué se deciden a utilizar la cuestión de las desapariciones y no dejar los cadáveres por las calles y toda la cuestión? Bueno, yo creo que por la existencia de una colonia inglesa importante y porque las islas, digamos, es bastante difícil de tapar. O sea, ellos querían seguir teniendo la entrada de divisas, la entrada de personal extranjero, que le sirviese, además, para darle dinero, que le sirviese también de propaganda en el exterior. O sea, en concreto, pues en el Reino Unido, pues de aquí los profascistas de las colonias británicas, que son la mayoría, digamos, de los residentes británicos aquí, pues escriben a sus periódicos y a sus diputados y tal, diciendo de que, bueno, de que el orden aquí es perfecto, que los precios son bajísimos, de que el servicio, pues es fantástico y aquí esto, bueno, no tiene nada que ver, digamos, con los tiempos, en fin, ardorosos de la República. Por esa razón yo creo que utilizan en gran parte y que es, yo creo que, puestas las dos encima de la mesa, a la hora de asesinar a la gente y tal, cómo se presenta el asunto, es mucho más terrible la cuestión de la desaparición. O sea, el dejar a la gente, además de arrebatarles, digamos, a sus deudos, y dejar a la gente en una atroz, sin saber lo que ha pasado, o sea, una terrible espera, sin poder decidir, sino esperando a qué, y nunca aparece y tal. O sea, eso es provocar un debilitamiento en el enemigo y hay que verlo desde el punto de vista militar. O sea, insisto mucho, los militares, junto con el apoyo de la oligarquía, las milicias y tal, ocupan el territorio de arriba a abajo, y emplean para ocupar este territorio y garantizar, digamos, el sometimiento y el acatamiento de la población, pues emplean todos los métodos que están a su alcance. Y estos métodos que están a su alcance los hace la guerra. O sea, sin la guerra es que es imposible, bajo mi punto de vista, entender nada de lo que sucede aquí, sin saber, ah, que hubo guerra, bueno, tenemos un bando de guerra, ¿no? Entonces, te diría eso, sin enrollarme más, ¿no? O sea, que es un acto de guerra más, un acto de respuesta, digamos, frente a... Ellos tenían muchísimo miedo a una insurrección popular, que era factible. Aquí había milicias. Las Juventudes Socialistas Unificadas desfilaron en ICOS el 1 de mayo uniformadas, sin fusiles, desgraciadamente, ¿no? O en el primero de mayo fusilaron, digo, ui, fusilaron, desfilaron 5.000 militantes del Frente Popular. La Plaza de Toros llenaron la CNT, yo no, con 10.000. Hay una anécdota que cuenta el primo hermano de Francisco Franco, que también se llamaba Francisco Franco, el teniente coronel Franco, que es que muchas veces a Franco le gustaba mucho salir de excursión y pasear por ahí, ¿no? Iban con el coche oficial, con el banderín, ¿no? Y van, pues, y cuenta la anécdota de que hasta en el más remoto de los pueblos de Tenerife salían a recibirle y los niños levantando el puño y gritando UHP, UHP, que significa, para el que no lo sepa, unámonos hermanos proletarios. Los niños, y estos le tenían mucho miedo. A eso se las habían tenido tiesas con las huelgas jornaleras del Valle de la Orotava, se las habían tenido tiesas con las huelgas de la CNT por el control del puerto. Había una cosa que ahora, desgraciadamente, se ha perdido en la tradición obrera, que eran las huelgas de solidaridad. La mitad de las huelgas generales que se hicieron aquí, que se hicieron unas cuantas, no era por pedir subida de salario y tal, sino era porque los obreros en paro sean readmitidos, inclusive estamos dispuestos nosotros a dejar parte de nuestro sueldo para que se haga esto, y en solidaridad con los parados. Y se iban a la huelga. Y vaya que se iban. Entonces, este es el panorama que podemos entender también. O sea, la represión es una represión tanto preventiva, pero también reactiva, sobre todo en los primeros momentos. Ellos esperaban, su idea sobre el asunto era que ellos iban a desarrollar, sobre todo en Tenerife, una durísima lucha de calle. Que no se produce, se produce un pequeño conflicto a la caída de la tarde del 18 de julio, con un intento de rebelión de una parte de las guardias de asalto, pero esa cuestión no se produce. Sí se produce luego una resistencia. Y Cos de los Vinos, por ejemplo, en fin, otro gallo nos hubiese cantado, si todos se hubiesen comportado como el Ayuntamiento Socialista de Cos de los Vinos, se declaró leal a la República, leal a la Constitución, disolvió el ejército, cogió, digamos, a todos los soldados y les prohibió incorporarse a filas, y organizó batallones armados. El Nicos de los Vinos, en el antiguo convento, si no lo han tapado todavía, tienen que estar los tiros de ametralladoras que dieron cuando asaltaron el pueblo, una fuerza, perdón, la ciudad, una fuerza considerable el lunes siguientes al golpe. Es un caso muy desconocido. Pero vamos, yo creo que tuvo un impacto terrible, terrible, o sea, sobre la población, sobre los propios afectados, porque eso se iba transmitiendo, o sea, la gente, y además, yo qué sé, para poner también un ejemplo, es que se sabía, entre otras cosas, además de lo que podían contar, por ejemplo, pues las botas de fulanito que acababan de emargullar, las llevaba el falange, uno de los falanges que había participado en la acción, o la camisa, o el pañuelo, o el dije de oro que llevaba, eso era público y notorio. Sí, pueden ver, yo, por eso, no sé si han cogido, si se ha repartido el esquema y los datos, en fin, que tienen, yo no he entrado en la cuestión de las cifras, evidentemente hubo un latrocinio generalizado, o sea, no sólo de los bienes, digamos, de las organizaciones populares, etc., que sí, evidentemente, sino que además miles de personas perdieron absolutamente todo, porque además luego se las sangraba con mil y un impuestos de todo tipo, mil y una, ni una, en fin, recaudaciones que se hacían voluntario obligatorias, además, por ejemplo, o sea, todos los empleados públicos y privados tenían que donar a la causa un día de sueldo al mes, además tenían que hacer trabajo voluntario, o si no lo querían hacer, tenían que pagar por ello, y además, efectivamente, hay un enorme trasvase de riqueza, o sea, aquí las clases subalternas son desposeídas de sus bienes materiales y son empobrecidas durante décadas porque se producen varias cosas a la vez, o sea, además de tener que pagar las distintas multas, exacciones, impuestos, etc., etc., ya digo, de sus salarios se le detraía, se rebajaba enormemente su salario también, o sea, porque la seguridad jurídica no existía, o sea, los patrones eran, bueno, o sea, inclusive la situación, digamos, de los obreros era mucho peor que con la actual reforma laboral de Rajoy, pero, y se produce un enorme trasvase de todo, o sea, son empobrecidas por un montón de sitios, o sea, el poco oro que tenían es recaudado casa por casa, y pobrecillo de aquel que se le encontrase, digamos, la alianza de casado, la medallita, digamos, de tu madre, etc., porque era castigado durísimamente, además de expropiado, digamos, esa riqueza, y bueno, o sea, y eso es una de las cuestiones por las cuales el botín de guerra, que no es otra cosa, y volvemos de nuevo también a la guerra, que es con la cual se paga, digamos, los servicios de los miles de miembros de Acción Ciudadana o de Falange, o sea, y además se les paga, por ejemplo, sin ir más lejos, una parte de las gasolineras de La Laguna son regalos de franco, ¿y a quién se lo regalaba? ¿Al de la CNT que había sobrevivido? Supongo que no, yo tengo mi cierta duda. ¿Se lo regalaba a quién? Pues al que había sido voluntario, al que había prestado, digamos, un cuantioso servicio, a este se les daba, pues desde un estanco, una gasolinera, licencias impores por, y se les daba, entraban, o sea, al depurarse el funcionariado, el 30% aproximadamente, bueno, esas plazas van a ser cubiertas casi de inmediato, porque hay muchas cosas que hacer con la represión, o sea, se tiene que mover una, bueno, montañas de papeles, pues las reglas, digamos, de la admisión de los funcionarios, no es que sean doctos en las cuestiones administrativas que tienen que resolver, eso es una cuestión secundaria, lo fundamental es los servicios prestados a la causa, y ese funcionariado de todo tipo, pues ha pasado intacto hasta aquí. Sí, sí, bueno, vamos a ver, las cosas tampoco son efectivamente, o sea, hay que partir de los hechos, los hechos es que el franquismo, victorioso de la guerra, que no hay que olvidarse, moldea una nueva sociedad, o sea, me gusta quedarme más con el ejemplo que les decía del volcán, entonces, el volcán que hace, destruye una parte del paisaje, otra queda, que queda la derecha, queda casi intacta, queda con sus historias, sus cuestiones y tal, eso no se destruye, y luego queda, pues, el mal país, hay un mal país, han pasado 76 años, y en ese mal país, bueno, se producen varios procesos, varios hechos, ellos construyen ideológicamente, culturalmente, nuevos elementos de supuesta conciencia, o sea, es la falange durante 30 años, o sea, el movimiento nacional, quienes administran todo eso, y hacen un nuevo folclore, en gran parte, hacen, pues, unos trajes regionales que son, la mayoría de ellos, falsos, como un duro falso, nuestros magos, nuestros campesinos, jamás se vistieron así, ojalá, o sea, son trajes de ricos todos, aquí llevaban una camisa hecha con un saco de azúcar, que era, además, muy buen tejido, una soga, y unas alpargatas, alpargatas que normalmente las llevaban al cuello para no romperlas, y un naife, los que trabajan en la platanera, ¿no?, un cuchillito, bueno, y si tenían un traje, o una cosa de estas, o una banda, digamos, que les cubriera, pero, al mismo tiempo que eso se ha hecho, y esa es una cuestión, pues, a dirimir y a establecer, aunque a mí me parece que hay otras cosas quizás tan o más importantes que eso, eso, bueno, que se dediquen los especialistas, o los técnicos, o los que quieran hacer eso, yo creo que hay que tratar de cambiar, en la medida de lo posible y de las circunstancias, lo fundamental, que es la visión de las cosas. Entonces, en este mal país han ido creciendo cosas, y lo que se ha producido, a pesar de esa demolición tan brutal, tan absoluta, tan continuada de una gran parte del pueblo canario, de las clases subalternas, las otras no, las otras han pasado prácticamente intactas, su ideología es la que se ha mamado, la que se ha educado, la que se sigue educando hoy en día, la que se sigue utilizando, ¿no?, en gran parte. Entonces, pero ahí, bueno, quedó algo, quedaron algunos rescoldos, se fueron colonizando, pues, algunos pinos y tal, que crecen, digamos, con un poquito de tierra, y se ha producido, pues, un cierto cambio, un cierto cambio. O sea, tampoco hay que ser absolutamente deterministas. Y todo eso provoca la eclosión, cuando ya, digamos, las heridas gravísimas de la guerra civil son superadas, aparece una nueva generación ya en los años 60, ahí se produce un cambio y se comienza a construir otra cosa. Con mayor o menor fortuna se comienza a adquirir una conciencia de canaridad y una conciencia de nación. Por ejemplo, a mí es un libro que, bueno, que está lleno de errores, hay que ir con pies de plomo para utilizarlo, pero hay un antes y un después de ese libro en la historia de nuestro país, que es el Natura y Cultura. Es, por primera vez, se hace un intento, por parte de alguna gente, que en cierta medida no pertenece, digamos, a esas élites oficiales y tal, de establecer, de hacer una enciclopedia, como, bueno, y entonces es según las capacidades que se tenían en aquella época, ¿no? Y por eso, o sea, ¿por qué no se ha producido ninguna crítica, ninguna tal? Estamos discutiendo todavía, estamos en los prolegómenos, estamos discutiendo todavía si en Canarias hubo guerra civil. Eso nadie en ningún sitio se lo plantea. O sea, podemos discutir si la guerra civil tuvo tales repercusiones o murieron tanta gente o tal, o sea, con todos los datos, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces, con todos los datos que tenemos, pero nosotros todavía estamos discutiendo eso, estamos llenos de mitos. O sea, y hay gente muy interesada de todo el espectro político en mantener los mitos, las letanías, los cantos de sirena, ¿no? Y las músicas celestiales. El pueblo canario es un pueblo maravilloso, noble, por supuesto, por supuesto, ¿eh? Y aquí quien ha provocado, digamos, toda esta matazón y tal, en el caso que te lo lleguen a reconocer, son los godos. El pueblo huanche, un pueblo comunista, por supuesto, igualitario. En los aborígenes canarios no había ni ricos ni pobres. Y pobre de aquel que se atreva a decir, hombre, yo creo que había algo de diferenciación social y tal, ¿no? A mí, porque hablo con la C, seguro que alguno, no digo entre ustedes, por supuesto, y si lo hace, pues, peor para él, me llamará Godo. Dice, no, este es un Godo, ¿no? Geriondo, además, que viene aquí, pues, para meterse con los canarios y para vendernos la peor de las mercancías averiadas que dice que existen. ¿Eh? Destruir la homogeneidad, la nobleza del pueblo huanche. Y el frente, digamos, único del pueblo contra el Godo opresor, etcétera, ¿no? Que efectivamente el Godo ha sido opresor. Eso, para mí, no hay duda. Pero también ha sido tan opresor como el Godo opresor la oligarquía, la iglesia en Canarias, que ha provocado una hecatombe que tiene tanta importancia y, además, yo diría mucha más fresca, que la conquista. La conquista ocurrió hace 500, 600 años. Queda en nuestra memoria, no hay que abandonarla. Pero tenemos un genocidio hace 70 años. Un genocidio, además, cuyas consecuencias, si no tenemos claro quién lo provoca, cómo se provoca, etcétera, no entenderemos nada del presente ni podremos construir el porvenir. ¿Eh? Porque todos los diagnósticos que hagamos están equivocados. Todas las alianzas que mantengamos son erróneas. Entonces, en ese sentido, el llamamiento que les hacía al principio, hay que empezar a destruir mitos, hay que empezar a trabajar, pues, acercándose a los hechos, comprobándolos una y otra vez para ver si esos hechos es tal cual nos los cuentan. ¿Eh? Y a partir de ahí, empezar a construir un terreno firme, seguro. ¿Eh? Sin ser arenas movedizas ni estar en la jungla, ¿eh? Totalmente rodeado de marañas. Eso hay que romperlo. Sin ser arenas movedizas. Si yo no lo puedo compartirlo.